Nada me para, me toco en todo No saben bien, me vino al juego Dime que quieres que yo lo tengo Tira pa' arriba, le cojo el vuelo El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca Solo sigo mi camino, no me importa el destino Voy donde sople el viento No te miento si te digo Esto solo es un juego Nada me para, me toco en todo No saben bien, me divino al juego Dime que quieres que yo lo tengo Tira pa' arriba, le cojo el vuelo Nada me para, me toco en todo No saben bien, me divino al juego Dime que quieres que yo lo tengo Tira pa' arriba, le cojo el vuelo No saben bien, me divino al juego